Música Como les decía chicos, sean ustedes bienvenidos a esta clase de matemáticas 2 ADM 105 Y hoy corresponde ingresar al tema realmente tal vez más importante como tal que son las funciones Aunque los anteriores aspectos matemáticos que habíamos visto como Bueno, el sistema de números reales, los intervalos, las desigualdades, las inequaciones Son también, ¿no? Como que forman parte, digamos, una especie de preámbulo de introducción A lo que son las funciones En general, les había indicado a un principio que las funciones representan una relación de causalidad En este caso, entre dos variables En este caso, ¿no? Generalmente, las funciones tienen esta característica A modo de ejemplo Donde Y para nosotros es la variable dependiente Mientras que X se constituye en la variable independiente Eso quiere decir que Y está en función El valor de Y estará en función del valor o valores Que pueda tomar X Que pueda tomar X Y estos valores pueden ser todo el conjunto del sistema de los números reales ¿No? Que ya sabemos también cuáles son Y también les indicaba que el estudio de las funciones es muy importante Porque esta relación de causalidad Esta relación de que una variable dependa de otra En las empresas, en los negocios Es bien También se puede dar Y a modo de ejemplo También podríamos indicar, por ejemplo Que las ventas, ¿no? De una determinada De un determinado producto Están, por decirles, también En función al precio de venta No solamente a manera de ejemplo ¿No? O que, por ejemplo El costo de producción Está en función del costo De materia prima, por ejemplo Más, por decir El costo de la mano de obra ¿No? Quiere decir Que el costo de producción La variable costo de producción Depende del costo de la materia prima Y del costo de mano de obra ¿No? Es decir Repito una vez más En las empresas se dan Una serie de Relaciones Funciones, en este caso Entre variables En las cuales existe Dependencia En este caso ¿No? Bueno A ver A modo de un poquito Ingresar Vamos a ver el cálculo De funciones Es decir Miren Acá tengo una función En este caso Matemática Una f de x Que está queriendo decir En función De x Y la función es Menos 2x al cubo Más x al cuadrado Menos x más 10 Y me están pidiendo Que yo Halle f Cuando x es igual a 0 Cuando x es igual a menos 1 medio Y cuando x por ejemplo Es igual a 2 ¿No? Por lo tanto En este caso Estos ejercicios Son muy sencillos Porque lo único Que tengo que hacer Es Reemplazar En la variable Independiente En este caso En x El valor Que presenta O que estamos Queriendo calcular En este caso En el primer caso Será por lo tanto F de 0 Igual ¿No? En este caso Menos 2 Por 0 Al cubo Más 0 Al cuadrado Menos 0 Más 10 ¿No? El resultado Será ¿Cuánto es el resultado Chicos? 10 10 Correcto ¿No? 10 En este caso Por lo tanto Cuando En esta función En esta función Cuando x Toma el valor De 0 Y O f De x Si ustedes quieren Toma el valor De 10 ¿No? A ver En f Ahora En f Pero En este caso El valor Que va a tomar x Es el Menos 1 Medio Y eso Será igual A Menos 2 Por Menos 1 Medio Al cubo Más Menos 1 Medio Al cuadrado Menos 1 Medio Más 10 Alguien Podría Indicarme El resultado El valor De esta función Cuando x Es menos 1 Medio Les voy a dar Un tiempito A ver Para que puedan Indicarme El resultado Total En este caso Primero Primero Por ejemplo, podemos hacer menos 2 y un medio elevado al cubo, como es impar la potencia, se va a mantener el negativo y en este caso va a ser un octavo. ¿No es cierto? Más, que en este caso se va a mantener porque el menos un medio elevado al cuadrado me va a dar un cuarto, menos un medio, hemos hecho desaparecer el paréntesis y acá tendré más 10. En pocas palabras, si yo multiplico menos 2 por menos un octavo, encuentro que es un cuarto, ¿sí? Más un cuarto, menos un medio, más 10. Entonces, un cuarto más un cuarto es un medio, ¿no es cierto? Más, eh... Listo, yo saqué y dígale 10. ¿10? Sí. Ya, está bien. Vamos a ver. Listo, buenas tardes. Yo sé que ahí me salió 11. 11, correcto, 11. Acá hay que tener cuidado, es que este es negativo, ¿no? Eso hay que tener cuidado, ¿no? Esto sería positivo. Ahora, entonces, si un cuarto más un cuarto es un medio, un medio más un medio me va a dar 1, más 10 me va a dar 11. ¿Está bien? ¿Estamos calculando bien? F, perfecto, 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 entonces. Bueno, hagamos el último, entonces. En este caso, en este caso, f, cuando x toma el valor de 2, será, en este caso, ¿no? menos 2, por 2 elevado al cubo, más 2 elevado al cuadrado, menos 2, más 10, ¿no? En este caso, tenemos que 2 elevado al cubo, es 8, por menos 2, me da un valor de menos 16, menos 16, más 2 elevado al cuadrado, es 4, menos 2, y más 10. menos 16, más 4, es menos 12, menos 12, menos 2, es, en este caso, menos 14, y más 10, me da un valor de negativo, menos 4. Correcto, ¿no? Entonces, miren, entonces, chicos, en esto de las funciones, miren, solamente consiste en reemplazar, en algunos casos, puede darse también, claro, la suma, ¿no? Las operaciones algebraicas, en este caso, de aritmética, también, la suma, la resta de funciones, la multiplicación y también la división, así como la composición de funciones, ¿no es cierto? Entonces, pero miren, las funciones en general trabajan de esta manera, ¿ya? A ver, veamos el siguiente concepto, dice, ¿no? Vamos a encontrar el dominio y la imagen reales de una función, ¿ya? Y decimos, en este caso, que un concepto importante en las funciones son el dominio y la imagen, que también se le denomina muchas veces a la imagen como rango o codominio también, ¿no? Reales está queriendo decir que es el conjunto de todos los números reales, que ya sabemos por cuáles está constituido, de una función, que a continuación describí. El dominio de una función es el conjunto de todos los posibles valores de entrada en x, o que pueda tomar x, mientras que la imagen de una función también representa el conjunto de todos los posibles valores de salida. Eso quiere decir que, en este caso, en los ejercicios anteriores, por ejemplo, un poco, si x tomaba el valor de cero, implicaba un dominio, ¿no? En cero, y por lo tanto, el valor de diez constituye la imagen. Nosotros lo que buscamos aquí es el dominio e imágenes reales, pero todos los valores para los cuales existe un dominio y una imagen en valor, ¿no? En una determinada función. De manera general, esta parte también. Pongan atención, existen tres aspectos que se deben evitar o que evitan no encontrar un valor real. Es decir, un valor, chicos, que esté dentro del conjunto de números reales, ¿no? Hay tres aspectos. Es decir, un valor, como les digo, que sea parte de los reales. Y estos aspectos son tres. Uno, la división entre cero, ¿no? La división entre cero, la raíz par de un número negativo y también el logaritmo de un número negativo. Si ustedes, en este momento, por ejemplo, ¿qué estamos queriendo decir? Que si ustedes, por ejemplo, en este momento, hagamos una pequeña prueba, ¿qué es lo que pasaría? Por ejemplo, la división entre cero. Si ustedes, en este momento, por decir, dividan el seis en su máquina, ¿no? Dividido entre cero, ¿qué es lo que me sale? ¿Y cómo calcula la máquina? ¿Qué respuesta me da? Cero. No. Error de carcólico. Error de carcólico. Exacto. Miren, miren que la máquina, incluso así me lo coloca, ¿no es cierto? Math. Error. No, miren, está indicándonos que la máquina no ha logrado encontrar un valor real. Chicos, un valor real, ¿no? Es decir, natural, entero, fraccionario, racional, irracional, positivo, negativo, no, no ha logrado encontrar, ¿no? Por lo tanto, debemos evitar estos tres aspectos que E resalta. Bueno, con esas consideraciones, a ver, nosotros vamos a encontrar el dominio y la imagen reales de la siguiente función. Miren, la función es f de x menos 3x al cuadrado más 6, ¿no? A ver, les recuerdo, el dominio de una función es el conjunto de todos los posibles valores de entrada en x. Eso es lo primero que me voy a concentrar. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿habrá en esta función que estoy en este momento remarcando, ¿no? Con el cursor, ¿habrá algún valor que x pueda tomar y se pueda dar alguno de estos tres aspectos que he resaltado? Bueno, en general, no. Es decir, lo que les estoy preguntando es que, por ejemplo, x puede tomar, a ver, ¿por qué no me dan algún numerito? A ver, o uno de estos, por ejemplo, el menos 2, dice, si ustedes reemplazan x por menos 2, da un valor en menos 6. ¿El menos 6 es un valor real? Sí. Sí. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, miren, en general, chicos, no existe, no existe algún valor, o sea, algún valor que x pueda tomar cualquier valor, estoy indicando dentro de los números reales, de modo que no, que siempre salga un valor para y. Siempre va a existir un valor, por ese motivo, por ese motivo que acabo de indicarles, es que puedo decir que el dominio de esta función, el dominio de la f de x, son todos los números reales, todos, absolutamente todos. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo quiero encontrar, pero, la imagen de esta función? La imagen indica aquí, se representa en los posibles valores de salida en y, es decir, que se marca en ese x, se define. Lo que voy a hacer es despejar, ¿no? En este caso, yo voy a colocar, esto es como colocar y igual menos 3x al cuadrado más 6. Voy a despejar, en este caso, y, voy a despejar y. Y, en general, para hacerlo, será x, por ejemplo, no, x, en general, y, perdón, ¿no? Lo que hacemos es que y, sí, y este más 6 pasará seguramente a restar, ¿no es cierto? Y quedará menos 3x al cuadrado. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir, quedando menos x al cuadrado. Si lo multiplico por menos 1, todos estos valores, encuentro que, en este caso, será menos y, más 6, dividido entre 3, igual a x al cuadrado. Para este exponente y obtener la variable de forma simple, queda de la siguiente manera, o sea, extraigo la raíz cuadrada a ambos miembros. Por lo tanto, la función queda de esta manera, y menos y, más 6, dividido entre 3, ¿no? Dividido entre 3. Ahora, yo les vuelvo a preguntar, si habrá algún posible valor en y, que pueda tomar y, para que no se pueda dar alguno de estos tres aspectos citados, que hacen que no pueda dar un valor real. Nisen, creo que para este resultado, tendríamos una fórmula la cual nos va a dar dos respuestas de positivo y negativo. Bueno, puede ser, en algún caso no, pero independientemente de eso, como estamos viendo, les vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Habrá algún valor en y, en y, en este caso, que no dé un valor positivo en esta función? ¿Todos los valores? En la raíz, la y. ¿Cuál? ¿Qué valor? En la raíz, un número en, un número con signo negativo, o una variable. Pero, a ver, pero dígame, pero no, no, dígame, ¿qué número, por ejemplo? A ver, ¿qué número piensa? A ver. Un número menor a 6. Un número menor a 6, por ejemplo, el 5. A ver, haremos una pruebita. El 5, menos 5, más 6, dividido entre 3. ¿Da un valor real? El resultado. Sería 3 en ese caso. Un tercio. Bueno, sería la raíz cuadrada de un tercio, ¿estoy bien? Sí. Ya, ¿y cuánto sale eso? ¿Da un valor real o no? No. ¿Seguro? Da un valor real. Da un valor real. Sería 7 ahí, si no daría un valor real. 0,57, 73, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ese es un número real o no? Sí. Después, ¿a qué parte de los números reales pertenece? A los IRA. IRA, IRA, IRA. Miren que el 5 sí pueden dar. ¿Algún otro valor? A ver. Los números menores a 5 serían. Los números menores al 5, o sea, el 4. Sí, menos 4, sí. A ver, a ver, a ver, pero veremos. A ver, menos 4, ahí está, me ha dicho. Menos 4. Un ratito. Menos 4 más 6, dividido entre 3, ¿sí? A ver. Pero dicen, esto ya hemos hecho, creo. Aquí está. ¿Dónde, acá en la tabla? No. Arriba del menos 5. Arriba del menos, ¿este? Es Y. Es Y. Menos Y. Estamos desplazando el Y. Esto es Y, esto es Y, perdón. Y estamos desplazando en Y el 4. Porque me han dicho el menos 4 en este caso, ¿no? El menos 4, aunque habría que tener cuidado, porque en este caso el menos 4, creo que me dijeron, ¿no? Entonces, miren, esto resulta que no, 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 no es correcto, ¿no? Borramos. Y ustedes me han indicado, le dicen, haremos la prueba con el menos 4. Ah, ya. Menos, menos 4, más 6, dividido entre 3. ¿Cuánto es el resultado? 10 tercios. 10 tercios. ¿Y hay raíz cuadrada de 10 tercios? Sí. Sí. Correcto. El 1.82, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿será que también la imagen es todos los números reales? Dicen, con menos 1, la 10, si lo reemplazas, es... Y lo podemos hacer. Esa es la misma. Con menos 9, más 6, sobre 3. Dicen, con 9. A ver, el 9. Ah, ya. A ver, un ratito, pues. El 9 me han dicho. A ver, ¿qué pasa con el... Dicen, menos 9. Con menos 9, listo. Con el menos 9, ya. Menos, menos 9. Ahí está. Ustedes me están diciendo. Más 6, dividido entre 3. ¿Cuánto sale? Con 9, listo. Ah, ya. Pero dígame. Espera. Ustedes me han dicho con... Ya. Entonces, esto es más. Ahora sí. Ya. Menos 9 más 6, ¿cuánto es? Menos 3. Menos 3. Entonces, dividido entre 3, ¿cuánto es? Menos 1. Ahora, raíz cuadrada de menos 1. No hay. Es imaginario. No existe. En el mundo de los números reales, miren, chicos, no existe. No existe. Entonces, ¿para qué valores? Nomás miren, entonces existe. Entonces, claro, resulta que... Yo voy a borrar esta parte. Ni sé ni qué pasaría si ya fuera un número de menos 6. Un minutito, por favor. Un minutito. Hasta que coloque otra vez la función. Y. Perdón, X es esto, ¿no? X igual a menos Y más 6, dividido entre 3. ¿No? Ya. No. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Sí, Y podría ser menos 6. Bueno, si es menos 6, el número menos 6. El resultado sería 4. O, perdón, claro, 4. Raíz cuadrada de 4 sería 2. Correcto. No hay problema con el menos 6. El problema es que, por ejemplo, ustedes me han dicho el 9 y no da un número real. ¿Qué pasaría con el 8? Igual no daría un número real. Ya. ¿Qué pasaría con el 7? Igual. Ya. No es un número real. Ya. Entonces, ahí está, miren, estamos viendo, ¿no es cierto? Ah, ya, pero ahora, ¿qué pasa, qué pasa con el 6? Veamos. Menos 6, más 6, dividido. No, dicen que el 6 tenga menos y aparte esté el menos de Y. Repito, si el 6 es negativo, el resultado va a ser 4. Y la raíz cuadrada del 4 va a ser 2. Probemos con el 6. ¿Cuánto da? ¿Quién me dice? Cero. ¿Hay raíz cuadrada del 0? Es 0. Ya. Entonces, miren, ¿qué es, por lo tanto, a qué conclusión yo llego? Que la imagen de la f de X es igual a, en este caso, desde menos infinito hasta el 6 cerrado. O sea, que solamente, miren, estos valores desde el 6 y valores menores que el 6, todos números reales, dan un valor positivo en X. Pero valores mayores, como hemos visto, ya no dan números reales positivos. ¿Se entendió? Sí, Lise. Perfecto, y miren que ahora este es un método como que analítico que estamos haciendo, perfecto. Pero miren, chicos, muchas veces puede ser que las funciones no siempre sean tan sencillas como esta. Por ejemplo, puede haber la posibilidad de que yo les dé, por ejemplo, un logaritmo. Por ahí también les doy una función con una raíz. Y muchas veces el hecho de despejar la otra variable, en este caso, X, no siempre es tan sencillo. Por eso existe otro método para que vamos a calcular el dominio y la imagen reales. Y miren, si me han entendido esta parte, se van a dar cuenta que con este otro método me van a entender mucho más. Ya, entonces, miren, yo aquí me he adelantado un poquito y resulta que me he dado valores para X. Estoy reemplazando en esta función, por favor, estos valores. Y resulta que me da estos valores en Y, en este caso. Me he dado estos valores para que yo pueda graficar. Y voy a graficar, en este caso, un eje de coordenadas, en este caso. ¿Ya? Entonces, veamos. Entonces, ahí está perfecto. Miren, bueno, acá tengo, acá yo voy a colocar, para mí, aquí va a estar, un poquito más haremos recorrer para que esté. Ahí está. Ahora, resulta que yo tengo aquí, aquí para nosotros está el, en este caso, el menos 1. Aquí estará el menos 2. Aquí estará el menos 3. Aquí estará el 1. Aquí estará el 2. Y aquí estará el 3. Evidentemente, esto es X. Y acá es la variable Y en el eje vertical, en este caso, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, ¿no? Más o menos, dice que cuando el valor es de menos 3, menos 3, aproximadamente, aquí, ¿no? O sea, un poquito. Aquí me da un valor de menos 21. Menos 21, ¿no? Miren. Estoy solamente colocando un punto. Luego me dice que con menos 2, con menos 2, me da un valor de menos 6. Por decir, aquí, aproximadamente, menos 6. Es decir, aquí, menos 6. Con un valor de menos 1, con un valor de menos 1, me da un valor de 3. Aquí, 3. Un valor de 3. Con un valor de 0, me da un valor de 6. Acá. 6. Con un valor de 1, me voy a este lado, me da un valor de 3. Acá. Con un valor de 2, me da también menos 6. Y con un valor de 3, también me da un valor negativo de menos 21. Entonces, miren, ¿cómo es la tendencia, la gráfica de esa función? ¿Cómo es la tendencia de esa gráfica de esa función? Entonces, desde acá, miren. Va pasando por aquí, por aquí. Y esto, evidentemente, se extiende hasta el menos como el más infinito. Por lo tanto, miren, chicos, la gráfica de esta función es de esta manera. Yo voy a colocar aquí, f de x igual a menos 3x al cuadrado más 6. Es decir, la gráfica de color verde representa la función menos 3x al cuadrado más 6. ¿No? Esta es una gráfica común y corriente que ustedes siempre han graficado. ¿No es cierto? Eso no hay problema. Bueno, hasta ahí no hay problema. Pero me están pidiendo que yo pueda hallar el dominio y la imagen real. Es que yo ya sé, ¿no? Yo ya conozco. Miren, ya he obtenido aquí el dominio. Y también hace a que es igual la imagen. ¿No? Yo ya sé. ¿No? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo se hace a través del método gráfico? Lo primero que vamos a hacer, chicos, es que el dominio, miren, en este caso, el dominio de x, el dominio de la función, se marca en el eje de las x. Es decir, como indica aquí, que los posibles valores de entrada de x. Es decir, ah, muy bien. Eso quiere decir lo siguiente. Yo voy a encender una especie de foco acá, grande, grande, grande. Ya, y lo voy a encender. Esto quiere decir que está encendido. Acá voy a poner en x, ¿no? Y vamos a suponer, vamos a suponer que las líneas del eje de coordenadas, en este caso, las líneas de color rojo, son transparentes. Como que no existen, ¿ya? Y solamente existen, por ejemplo, esta especie de pared o de brazos que está aquí, que forman, en este caso, la función, o que corresponden a la función, menos 3x al cuadrado más 6. Bueno, entonces, si yo enciendo el foco, miren, se enciende el foco. Lo hacemos así, está encendido el foco. Voy a decir lo siguiente. Todo donde dé sombra, todo donde dé sombra, constituye el dominio de esta función. Entonces, miren, sombra, 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 sombra. Bueno, todo esto sombra, ¿no? Sombra, sombra, sombra. Por ese motivo, porque les repito, esta gráfica, chicos, no se sabe hasta qué punto va, ¿no? Solamente nosotros hemos agarrado unos cuantos puntos para saber su comportamiento o su tendencia de esta función. Por ese motivo, miren, chicos, es que el dominio de esta función, a través del método gráfico, son todos los números reales, miren, todos los números reales. Pero, ¿qué pasa, qué pasa si yo enciendo el foco, en este caso, pero para el eje de las Ys? O sea, yo voy a colocar, yo puedo colocar aquí en Y, ¿no? Voy a colocar Y, Y, y evidentemente Y lo que hace es marcar la imagen en los posibles valores de salida de Y, es decir, quiere decir que se marca, si se quiere, en el eje de las Ys, en el eje, en este, en el eje vertical, en este caso. Si lo enciendo, si yo enciendo el foco, ¿no?, y empieza a irradiar, miren, repito una vez más, la gráfica son como especie de paredes, brazos, ¿no?, y la gráfica de coordenadas es transparente. Por lo tanto, sombra, 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 sombra. Y, miren, hasta el 6, miren, sombra. A partir de ahí, si ustedes se dan cuenta, ¿qué empieza a salir? Luz. 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 Por ese motivo, miren, chicos, a manera de conclusión, por ese motivo es que la imagen de esta función va desde el menos infinito, claro, aquí es menos infinito, hasta el 6. Hasta el 6. Que da sombra. Porque a partir del 6.1, 6.2, 3, 4, 7, 8, 9, ya me empieza a dar luz. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, les entendí. Como que más claro, ¿no? Miren, chicos, resulta que analíticamente hemos sacado, pero a través de la gráfica, miren, evidentemente. Eso es lo que hemos graficado la función y el hecho donde me dé sombra, tanto en el eje de las X para el dominio como en el eje de las Y para la imagen, pues, evidentemente me da, corresponde a los valores que hemos sacado de forma analítica. ¿No? Bueno, en general, como les digo, estos son aspectos que ustedes ya conocen. Entonces, miren, pero qué interesante ha sido hasta aquí este hecho de hacer estos cálculos incluso, ¿no? ¿Alguna consulta que tenga? ¿Nada? Ya, está bien. Para sacar la respuesta analítica. Sí. Desde la parte que está abierta, desde menos infinito hasta 6, ¿sí o sí tendría que terminar en un cero para que podía ser cerrado? ¿Un chelice? Bueno, no sé si he entendido bien la pregunta. Lo que pasa es que hasta el menos 6, hasta el menos 6, perdón, hasta el 6, perdón, hasta el 6, da un valor, en este caso real, que en este caso es el cero. Pero si nosotros colocamos el 6.1, miren, en una décima arriba no es cierto, el 6.1, a ver qué va a suceder. Coloquen, hagan, menos 6.1 más 6 dividido entre 3, raíz cuadrada de eso. No sale, ¿verdad? Perdón, dice, ¿cuál dijo? A ver, coloquen entonces, menos 6.1 más 6 dividido entre 3, raíz cuadrada de ese resultado. Sale error. Sale error. O sea, está queriendo decir que el último valor que puede aceptar es el 6. Entonces, generalmente, por eso está en un símbolo, en este caso en un intervalo de tipo cerrado, porque incluye al 6. No sé si he respondido a la pregunta. Entonces, chicos, una vez que hemos hecho un poco esto de las funciones, ahora vamos a hacer lo que también siempre nos interesa más. Vamos a entrar a la parte de aplicación de las funciones, en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, un ejemplo, ¿no? Y o algunos más, bueno, vamos a ir viendo. Entonces, dice, ¿no? Porque, les repito, eso es lo que más nos interesa, las aplicaciones a la administración, en este caso, a los negocios. Hay un empleado, dice, que vende azúcar en kilogramos y tiene como sueldo básico, dice, pesos 150, en este caso, ¿no? Pesos 150, más una comisión de 10, de pesos 10 hasta 3 kilogramos, ¿no? Hasta 3 kilogramos, vendidos, en este caso. Si vende más de esa cantidad, si vende más de esa cantidad, la comisión sube a pesos 20, la comisión sube a pesos 20. Y me están pidiendo establecer esta situación, ¿no? Entre el sueldo básico y lo que vende como una función por partes. Y que definamos tanto el dominio como la imagen, en este caso, ¿ya? Como imagen. Bueno, entonces, ¿cómo se hacen este tipo de ejercicios que son bien interesantes? A X, yo le voy a dar, o va a significar, que X es la cantidad de los kilogramos del azúcar que va a vender, o por vender. Y ese va a representar el sueldo de este vendedor, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo definimos esta situación? Nosotros vamos a colocar aquí S de X, es decir, S significa el sueldo, y X, que el sueldo está en función de los gramos, de los kilogramos que vaya a vender, ¿no? Entonces, yo colocaré igual, y vamos a hacer dos partes. Una que dice que a mí me pagan 150 como sueldo básico, más, dice, una comisión de 10, o sea, más 10X, más 10X, si X es menor o igual a 3 kilogramos, ¿no? Eso es lo que me están indicando. Si yo vendo hasta 3 kilogramos, consigo esta comisión. Pero si vendo más de esa cantidad, o sea, será también, claro, mi sueldo básico de 150, más una comisión de pesos 20, es decir, 150 más 20X, si X es mayor que, en este caso, seguramente 3 kilogramos, ¿no? 3 kilogramos, claro, por encima de los 3 kilogramos. Vamos a, una vez que tengamos esta, miren, esta función por partes, lo que vamos a hacer, en este caso, es también graficar, en este caso, ¿no? Vamos a graficar. Ya, vamos a graficar. Y entonces, ¿qué va a resultar en este caso, no? Mire, la primera parte, una primera parte va a estar, por ejemplo, acá siempre va a estar X, es decir, la cantidad de kilogramos, seguramente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por decir, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, X, que significa la cantidad de kilogramos por vender. Y entonces, vamos a suponer, aquí evidentemente, por ejemplo, está el 0, ¿no? 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 El origen, y acá está Y, pero para mí, yo no voy a colocar Y, yo voy a colocar el sueldo, el sueldo, este sueldo. Vamos a suponer que no vendería ni un kilogramos, o sea, 0. ¿Cuánto es su sueldo? 150. Acá, por ejemplo, ¿no? Aproximadamente. 150. Pero vamos a suponer que vende los 3 kilogramos, ¿no? Los 3 kilogramos. 150 más 10 por 3. En este caso, acá también, ¿no? Más o menos, ¿no? 180 acá. Sería. Por lo tanto, la primera gráfica, la gráfica de esta primera función estaría de esta manera. Esto, evidentemente, al ser menor o igual, es cerrado. Cerrado. Pero, ¿qué pasa con la otra parte? Por eso también se llama función por partes. Quiere decir que, por ejemplo, vendería 3, por ejemplo, ¿no? 3 kilogramos. Que no está dentro del intervalo, ¿no? Sería 150 más 20 por 3. Sería 210. Yo voy a colocar acá, más o menos. El 210. Acá. Pero, como no está dentro del intervalo, esto es abierto. ¿No? Esto es abierto. Entonces, voy a suponer que vende, por decirle, 5 kilogramos, ¿no? 150 más 20 por 5. Aproximadamente, da 250, K más o menos, en 5. Y, entonces, la gráfica es así. Y esto, obviamente, se va extendiendo mucho más, ¿no? Esto no se sabe porque puede seguir vendiendo y seguramente la comisión, el sueldo, va a ir en incremento. ¿No? En incremento. Si yo quiero, en este caso, si yo quiero, como dice acá, obtener el dominio y la imagen de esta función por partes. Entonces, esto es un ejercicio que se llama así, función por partes, porque evidentemente, miren, tiene partes, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer el mismo criterio cuando hemos calculado el dominio y la imagen de forma gráfica. Por lo tanto, yo sé, voy a encender, en este caso, un foco, a manera de ejemplo, acá, y lo voy a encender. Yo coloco X, porque se marca el dominio en las X. Y donde me dé sombra, quiere decir que ahí está el dominio. Miren, miren, sombra, 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 etc. Miren, sombra, sombra, sombra. Por lo tanto, concluyo que el dominio de S del sueldo en función de X será, en este caso, desde el cero hasta el más infinito. ¿No? Hasta el más infinito. Voy a calcular la imagen, en este caso, vamos a encender el foco acá, en las Y, en este caso en el sueldo, para ver el dominio en el sueldo. Yo voy a colocar aquí Y, y donde me dé sombra, ahí será la imagen, en este caso. Miren, acá me da luz, 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 pero acá me empieza a dar sombra. Me empieza a dar sombra, 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 hasta aquí, miren, sombra. A partir de aquí, miren, pero me da, en esta línea, en esta línea, me da luz, pero por encima de eso me da sombra, 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 sombra. ¿A qué conclusión llego? Que la imagen, la imagen del sueldo en función de X es igual, desde el 150 hasta el 180. Cerrados. Unió, la otra parte, desde el 210 abierto hasta el más infinito, que sería el dominio y la imagen de esta función. No sé si se entendió. Por mi parte, Liz, ya no está todo claro. Ya, está bien. ¿Alguna duda de alguna persona? En general, en general, chicos, no está bien, digamos, pero miren, entonces hay muchas aplicaciones de las funciones, ¿no? Miren, funciones por parte y demás, ¿no? Entonces, miren cómo ayudan las funciones también para que nosotros, como emprendedores de negocios, como administradores de negocios, podamos tener y tomar unas decisiones, en algunos casos, dependiendo de lo que nos estén pidiendo, ¿no es cierto? Dependiendo, bueno, bienvenidos. Entonces, vamos a continuar un poco en lo que constituye este primer tema que hemos ido recorriendo, chicos, como ustedes conocen y han visto, en este caso, al hablar, por ejemplo, en principio, sobre el sistema de números reales. Hemos visto las desigualdades, hemos visto los intervalos, las inequaciones y, en general, hoy arribamos a lo que son prácticamente las funciones, que también habíamos visto un poco el cálculo de las funciones y también el hecho de poder obtener el dominio como la imagen de una determinada función real, en este caso. Y en la anterior clase pudimos ver algo de las aplicaciones de las funciones, como, por ejemplo, lo que en este momento están viendo, que es una, en este caso, una función por partes, se le llama, por trozos, y la cual, a través de un problema, hemos logrado identificar la función del sueldo de un vendedor en relación a la cantidad de kilogramos que podía vender del azúcar y eso lo habíamos graficado y en función de esa gráfica, logramos obtener, calcular, si ustedes quieren, el dominio como la imagen, entonces, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir ahora haciendo aplicaciones en general. Dice, por ejemplo, está este ejercicio, sea la función de demanda, hay una función de demanda, P igual a menos 2X más 400 Y nos piden encontrar el número de unidades que hacen máximo el ingreso y determinar ese ingreso máximo, nos están indicando Entonces, entonces, tomando en cuenta este ejercicio, resulta que nosotros, como también habíamos visto en la anterior clase, es que vamos, lo primero, que como nos están indicando, miren chicos, cuál es el ingreso, miren, el ingreso en este caso y por lo tanto, a este nivel del ejercicio todavía no contamos con el ingreso y solamente, miren, nos han dado la función de demanda En este caso, la función del precio con, en relación o con, o en función de la cantidad, en este caso, ¿no? De la cantidad Por lo tanto, lo primero que nosotros tendremos que hacer es encontrar justamente el ingreso Entonces, diré, el ingreso en función de X es igual Me indicaron y he conocido que el ingreso es igual al precio por la cantidad Sí, habíamos visto en fórmulas anteriores que el ingreso es igual al precio por la cantidad Por lo tanto, esto será igual a P, yo tengo P, en este caso será Menos 2X más 400, ¿no? Es P, como les repito, el precio Y lo voy a multiplicar por una determinada cantidad Por X, en este caso Obteniendo el ingreso total, en este caso, igual a menos 2X al cuadrado más 400X Más 400X Entonces, acabo de obtener, estudiantes, la función de ingreso, ¿no? La función de ingreso Y en general, en general, esta función de ingreso, miren que tiene mucho de relación Mucha igualdad, si se quiere, con esta determinada función que voy a escribir Miren, ¿cuántas veces hemos visto este tipo de función? Una f de X Que es igual a AX al cuadrado más B por X más C, ¿no? Y en general, esto es lo que denominamos una función de tipo cuadrática Miren que seguimos con las funciones, pero ahora una función cuadrática, ¿no? En este caso, ahí existen, conociendo una función cuadrática Existen dos fórmulas básicas que vamos a utilizar En el primer caso, va a ser que X X igual a menos B sobre dos veces AX Va a constituir esa fórmula para encontrar la cantidad Y si yo quisiera encontrar el valor de Y cuando X toma esta igualdad Esta función Será igual a cuatro veces A por C Menos B al cuadrado Todo eso, dividido entre cuatro veces A Cuatro veces A Por lo tanto, chicos, por lo tanto, en este caso diré, ¿no? Me han dado la función de demanda, ¿no? Que multiplicado por una cantidad he encontrado la función de ingreso La función de ingreso Y me piden, me están pidiendo Que encuentre X, el número de unidades Es decir, X Que hace máximo el ingreso, ¿no? Miren, o sea, es decir Que estamos buscando ese punto máximo Por lo tanto Por lo tanto Esto quiere decir Que más o menos Esta función que hemos encontrado de ingreso Generalmente cuando es un negativo Un menos A por decir Su gráfica tiene esta tendencia Mientras que un más A tendrá esta tendencia Y en este caso nos están pidiendo este valor máximo En algunos casos nos pedirán el valor mínimo En este caso Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto Entonces Ahora Vamos a encontrar A través de estas fórmulas Este máximo ingreso Y cuál es ese ingreso máximo Para eso Lo único que voy a hacer es lo siguiente Para mí El valor de A Por ejemplo Tomando en cuenta Esta función general Con esta función obtenida Será lo siguiente O tendrá que ver con lo siguiente Es decir A Para mí A Es igual A menos 2 Este valor B Será igual A 400 Y C En este caso particular Tendrá un valor de 0 ¿No? Tiene un valor de 0 Seguramente Su gráfica No se intersecta Ni con el eje X Ni tampoco con el eje Y En este caso ¿No? Con el eje Y Por sobre todo Por lo tanto Ya tengo los datos Y lo único que voy a hacer Es Reemplazar En las fórmulas Que Pues Me han indicado En este caso ¿No? Por lo tanto Yo colocaré aquí X Es igual a Menos B B Para mí ¿Cuánto es? 400 Dividido Entre dos veces A Que en este caso Para mí A es Menos 2 Haciendo operaciones Haciendo operaciones Chicos Haciendo operaciones ¿Sí? Obtengo un valor En este caso De 100 Unidades Ustedes hagan la prueba ¿No? Positivo Por supuesto Y ahora En este caso X Representa las unidades Y en este caso Y Para mí Va a representar El Ingreso Por lo tanto Y Que es el ingreso Será igual a Cuatro veces Menos 2 A Es menos 2 Por C En este caso C Es C Es 0 Menos 400 Al cuadrado Dividido Entre 4 Por Menos 2 ¿No? Haciendo Un total En el ingreso En este caso De pesos Bolivianos En dinero Estamos queriendo Obtener Un valor De 20 mil De 20 mil ¿Qué quiere decir esto? Que estamos Queriendo decir Que cuando Esta empresa Según Según Su función De demanda Y Habiendo encontrado La función De ingreso Quiere decir Lo siguiente Que Haciendo En una Pequeña Gráfica ¿Sí? A modo De ejemplo Esta gráfica Tiene esta Tendencia ¿Sí? Y resulta Que aquí En el punto Máximo Cuando X Es 100 Unidades 100 Unidades Aquí estará X Aquí estará El ingreso Es decir Los valores Del ingreso Cada vez Que yo vendo X unidades Acá Tendremos Un punto Máximo Equivalente A En este caso A 20 A 20 mil En ingreso En este caso ¿Alguna consulta Que tengan Hasta acá? Lizen ¿Podría Volver A explicar El ejercicio? Claro Claro Como Gracias En general Estamos En aplicaciones De las funciones ¿Ya? Y nos han planteado Esta función De demanda La función De demanda Es igual A P Igual A 2 A menos 2X Más 400 Y nos piden Que encontremos El número De unidades Es decir X Está X Seguramente Que hace máximo El ingreso ¿Y cuál Es ese ingreso Máximo? Este ingreso Bueno En este caso Lo primero Que nosotros Tenemos que hacer Si nos están pidiendo Que encontremos El valor Que hace máximo El ingreso Les decía En este momento El ingreso O la función De ingreso No tenemos Lo único Que contamos Es la función De demanda O la función De precio En este caso Y me indicaban O sé O conozco Que el ingreso Es igual Al precio Por la cantidad Por lo tanto El precio El precio Es este Menos 2X Más 400 Y lo estoy Multiplicando Por esta X Obteniendo La función De ingreso Que es igual A menos 2X Al cuadrado Más 400 X Ya teniendo La función De ingreso Y miren Tomando en cuenta Su estructura Sus variables Y a la potencia La cual está elevado Cada una de estas variables En este caso La variable X La incógnita Miren Corroboro Que se trata De una función De tipo cuadrática Que tiene Esta estructura Miren Tiene esa estructura Por lo tanto Digo Que si tienes Estructura Para poder Conocer El número De unidades Que hace Máximo El ingreso Yo utilizo Esta forma Es decir X igual A menos B Todo dividido Entre dos Vezes A Y Y O sea Esta F de X Y Se calcula Como 4 Por A Por C Menos B al cuadrado Dividido Entre 4 veces A Si esta es La estructura De la función Cuadrática Y este es El ejercicio Por lo tanto Determino Menos dos Que constituye A A X al cuadrado Menos dos X al cuadrado Por lo tanto A Será igual A Menos dos Más Cuatrocientos X Más B Por X A Eso quiere decir Que B Es igual A cuatrocientos Acá no existe Un valor Independiente Y como les decía Debe ser Porque La función No se cruza Por el eje Y ¿Sí? A Por lo tanto C En este caso En este caso Es 0 ¿Puede haber algún valor? Por supuesto que sí Puede haber Y acá Tuviéramos que colocar El valor Correspondiente Como se cumplen Las condiciones De una fórmula Cuadrática Por lo tanto Lo único que he hecho Es ahora Reemplazar En las fórmulas ¿No? Y Obtenemos Que con Cien unidades Produciendo Vendiendo Cien unidades Voy a Obtener Un ingreso Máximo De pesos Dos Perdón Veinte Mil Todo este ejercicio Se ve reflejado En esta pequeña gráfica Aquí está Porque he colocado Miren En el cuadrante Número 1 De un eje Cartesian Porque evidentemente Estoy trabajando En donde X Tanto las unidades Son positivas Así como Y Los ingresos También son de tipo Positivo ¿No es cierto? Porque no tendría Mucho sentido Indicarles que he vendido Menos tres unidades ¿No? No Miren que los negativos Aquí se restringen Y entonces Esta sería El Bueno El desarrollo De este ejercicio Espero haber respondido A la consulta Al pedir Está bien Dice Muchas gracias Listo Bien Seguimos Entonces ¿No? A ver En este caso En este caso Vamos a Continuar Y les decía Que Vamos a Acá por ejemplo Tenemos otro ejercicio Y en este caso Nos indican ¿No? Cuando el precio De un producto P Es P Dice ¿No? Por cada unidad ¿No? Suponga que un fabricante Suministrara 2P 2P Dice Dice Encuentra el valor De P Encuentra el valor De P En el cual Se encuentra El punto De equilibrio De mercado ¿No? El punto El punto De equilibrio De mercado En este caso Mire El punto De equilibrio En general Del mercado O que puede ser También En los negocios En el Ámbito Empresarial Es como Indicar Que por ejemplo La demanda Es igual A la oferta Es decir Se da Punto De equilibrio De mercado Cuando se Satisface Esta condición ¿Qué pasa En el ámbito Empresarial? Cuando habría También Punto De equilibrio Cuando existe Generalmente Se da Cuando el ingreso Es igual Al costo Claro No estamos Ganando Tampoco Estamos perdiendo Por lo tanto El punto De equilibrio Puede darse En el mercado Como tal Como también En el ámbito Empresarial Si se quiere Que por supuesto Son ambos Tienen realmente Mucha importancia Y se utiliza ¿No es cierto? Por lo tanto El punto De equilibrio Se encuentra De esta manera Entonces Lo que voy a hacer Es Voy a colocar La función De demanda Que para mí Es igual A Doscientos Menos Menos Tres P Es igual A dos P Menos Diez ¿No? Estoy igualando La función De demanda Con la función De oferta Y lo único Que voy a resolver Es Esta ecuación ¿No? En este caso Diré Menos 3P Menos 2P Este 2P Que estaba sumando Pasa a restar Y Menos Diez En este caso Menos Doscientos ¿Si? Entonces Menos 3P Menos 2P Da Menos 5P Y En este caso Menos Diez Menos Doscientos Me da Menos Doscientos Lo voy a multiplicar A ambos Por menos Uno Y por lo tanto Va a quedar P Es igual A doscientos Diez Dividido Entre Cinco En este caso Eh Cuarenta y dos ¿Sale cuánto? Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y dos Eso quiere decir Que si el precio Se encuentra en cuarenta y dos La demanda Va a ser igual A la oferta O viceversa ¿No? También en algunos casos El punto de equilibrio Les puedo decir Que encuentren en unidades También ¿No? Es decir Despejando X En este caso Bueno este ejercicio También miren Pueden presentarse Ejercicios así ¿No? En donde lo más importante Aquí es Si les hablo Si les hablo De punto de equilibrio A Está queriéndome decir Que O debo igualar La demanda Con la oferta O lo que hago Es igualar El ingreso El ingreso Igualarlo Al Costo En este caso ¿No? Bueno acá no hay mucha Mucho problema No es cierto Sigamos entonces Vamos a seguir Haciendo aplicaciones ¿No? Este es un ejercicio Bien especial Porque tiene que ver Indica Mire con Hay una empresa Hay una empresa Que tiene como capacidad De planta Seguramente miren Tener mil unidades O sea eso quiere decir Que Procesa Fábrica Como máximo mil unidades No es cierto Seguramente No tiene más capacidad Por la materia prima Mano de obra Etcétera Etcétera Y tiene como función Miren Entran las funciones En este caso Tiene como función De costo total Costo total La función Que es resaltado En este caso 0,3 Q al cuadrado Más 3.5 Q Más mil Doscientos En este caso ¿No? Y me están pidiendo Que encuentre Miren El dominio E imagen Restringidos Dominio E imagen Restringidos Y dense cuenta Que está con mayúsculas Este término De restringidos ¿Y por qué Está restringido? Porque en este caso Miren chicos Resulta que Tenemos La función Voy a colocar aquí La función De costo total Que ahora Está en función De Q Que es también La cantidad Y nos indican Que es igual A 0.3 Q Al cuadrado Más Más 3.5 Q Más Mil Doscientos Pero que Q En este caso Claro La cantidad ¿No? La cantidad Está en este Intérvalo Entre 0 Y mil Doscientos Donde Podemos Colocar aquí Q Pertenece A los Z Positivos ¿Qué estaré queriendo Decir con esta Información Adicional? ¿Y qué son los Z Chicos? ¿Qué tipo De números? ¿Hola? ¿Enteros Positivos? Sí, están Enteros Que solamente Entonces, miren Chicos Resulta Que esta Empresa Miren Este ejercicio Es muy sencillito Sencillito Pero miren Les doy Para que ustedes Entiendan Para que ustedes Razonen Entonces Hay una Empresa Que hace un Producto Y que Y como Costo De producción Tiene Esta Función De costo Que está Acá Pero También Nos han Indicado Que solamente Puede Producir Entre Cero Y 1200 Claro, miren Estamos ya Restringiendo Aquí ya no Pueden Entrar Negativos No es Cierto Ya no Podemos Hacer Como hemos Hecho A un Principio Voy a Volver Al ¿Se acuerdan De esto? Miren Aquí hemos Calculado El dominio E imagen Que dice Reales Es decir De todos Los números Reales En cambio Acá En cambio Acá No Dice Restringidos Claro, estamos Restringiendo Solo una parte Estamos tomando En cuenta Y entonces Nos dicen Que esta empresa Solamente puede Hacer hasta 1200 Unidades Unidades No Vamos a Suponer Calculadoras De 0 A 1200 Calculadoras A la semana Por decirlo Así Y claro Q Que son Las calculadoras Que son Libros Que son Celulares Por dar Ejemplos Claro Dice Nos están Indicando Matemáticamente Que pertenecen A los Enteros Positivos En este Caso Lógico Porque No se puede Hablar Aquí Si mi producto Es calculadoras No tendría Por qué hablar De irracionales O desracionales No es cierto Esos no son Productos Enteros Se entiende El concepto Que estoy Indicando Bueno Voy a Recurrir un poquito A nuestro Textito Y miren Resulta que Para yo poder Encontrar números Reales O sea Yo tenía que cumplir Estas tres condiciones Que miren Les recuerdo Que hemos visto No es cierto Entonces La pregunta es Tomando en cuenta Estos tres aspectos Que espero Yo sé que ya lo saben Volvemos a mi ejercicio Y dice Habrá algún valor Que Q Porque ahora Q es X No es cierto Eso no se confunda Habrá algún valor Que Q pueda Tener Que esté dentro De los Z Positivos Para que no pueda Darse un valor En el costo total ¿Habrá algún valor? ¿Habrá algún valor? No Por supuesto Que no Todos los valores Miren Todos los valores Pueden ingresar Obviamente Cuando digo Todos los valores En este rango ¿No? Se supone Que estoy hablando En este rango Claro Y que de paso Pertenezcan O cumplan Esta condición Eso quiere decir Que por ejemplo El 1.5 Por ejemplo No está Porque nos están Indicando claramente La condición Pero podría estar Los negativos Tampoco No es cierto Miren No están Pero obviamente Puede estar El 1 El 2 El 100 El 200 500 800 Hasta el 1200 ¿Sí? Entonces Quiere decir Que Q puede estar Entre 0 Y 1200 Por lo tanto El dominio De esta función El dominio De esta función Del costo total Va a ser igual Entre 0 O Menor igual Que Q Menor igual Que En este caso 1200 ¿Sí? Es decir El dominio Está solamente En este margen Estos son los únicos Valores Y que claro Acá podemos Decir también Q Pertenece A los Z Positivos Ah Muy bien Alguien Con esa información Podría decirme ¿A qué es igual La imagen Restringida De esta función Sabiendo que Este es el dominio ¿Quién me dice? Perdón Esto sería 1000 ¿No? Perdón Esto sería 1000 No 1200 1000 ¿Por qué? Me están indicando Que Q puede estar Entre 1000 Esto es 1000 Perdón 1000 O entre 0 Y 1000 Unidades Eso es lo que dice La capacidad De la planta Es 0 Y 1000 Unidades Si yo sé Que solamente Esto puede producir ¿Alguien podría Decirme La imagen? 200 200 200 ¿Por qué? ¿Puedo repetir La pregunta? ¿Puedo repetir La pregunta? Sí, por favor Claro En general Les vuelvo a repetir Q De acuerdo a la capacidad De la planta De esta empresa Tiene 1000 Unidades Solamente Puede producir Hasta 1000 Unidades Por eso está acá Del 0 Hasta las 1000 Unidades Perfecto Por eso es que El dominio En este caso Los posibles valores De Q Pueden ir Desde el 0 Hasta el 1000 Y por eso es que El dominio Es este intervalo Este rango Q Sabemos que Pertenece A los Z Positivos ¿No? Por las características Que les he dicho Si este es el dominio Si estos valores Pueden optar Q En este caso ¿Cuál será El dominio? Perdón La imagen La imagen De la función ¿Alguien podría decirme? La imagen La imagen No se olviden ¿Qué es la imagen? Los posibles valores De salida Los posibles valores De salida ¿Sí? No se olviden Se marca en el eje De las 10 En este caso Seguramente Si esta es la función De costo Chicos O sea La función De costo ¿Qué quiere decir? O sea Resulta que Damos un valor En este caso Para Para Q Y vamos a obtener Un determinado costo ¿No? Eso está claro ¿Alguien podría decirme A qué es igual La imagen De esta función De costo? Sería El dominio En general La imagen Chicos Es De 1200 Costo Total Hasta 304 Mil 304 Mil 700 La pregunta Es Seguramente De todos ¿De dónde He obtenido Estos valores? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Quién me responde? En general Chicos Bueno Para que se entienda Qué es lo que hemos hecho Si X O Q En este caso Puede tomar Estos valores Entre el 0 Y el 1000 Quiere decir Yo les pregunto ¿Cuánto será el costo Si no produzco nada? 1200 Muy bien Miren que es 1200 Posiblemente Miren Entonces ¿De dónde ha salido Entonces este 1200? Claro Ustedes reemplacen aquí El 0 Y resulta que Queda 1200 Muy bien Y de dónde Habrá salido El 300 4700 Es muy simple Seguramente También ahora Han reemplazado En la función De costo total Cuando Q Tiene un valor máximo De 1000 ¿No? Ustedes calculen Y se obtiene Esta cifra De Esta cifra De 304 1700 ¿Se ha comprendido? Sí Muy bien Alguna consulta Alguna duda ¿Alguna duda? Lizen ¿Podría volver a repartir La última parte? Sí A ver Bueno La última parte Tiene que ver con A ver Que es muy pequeñito Miren este ejercicio Ya hemos terminado Dice Es de la función De costo total ¿No? Perfecto La función De nuestro costo total De acuerdo Pero nos dicen Que esta información Adicional Que solamente Puede producir Entre 0 Y 1000 Unidades Claro 0 Cuando no se produce Nada Y 1000 Cuando realmente Está a tope Nuestra producción Seguramente ¿No? Y de paso Que la Q Es decir La cantidad De producir Nuestras unidades Pertenecen a los enteros Perfecto Entonces La pregunta es ¿A qué será igual El dominio De esta función? Como hemos visto Anteriormente No existe Ningún valor Que pertenezca A los Z Positivos Y en este rango Que no dé un valor En costo total Por ese motivo Es que El dominio De esta función Va desde el 0 Hasta el 1000 Es decir Que a todas las unidades Posibles Que se puede vender Que puede hacer Y vender Esta empresa Pero Q Pertenece A los Z Positivos Por lo tanto Si estos son Los posibles Valores De entrada Los posibles Valores De entrada Entonces ¿Cuáles serán Los posibles Valores De salida? ¿No? Eso Podríamos hacer Y claro Como está dentro De este intervalo Lo único que he hecho Es reemplazar El 0 En esta función Y también El 1000 En esta función Obtengo Obtengo En el primer Caso 1200 Y en el segundo Reemplazando 1000 En esta función El valor De 304 1700 Esto implica Costo Total De producción ¿Comprendido? Sí Inicen Qué bueno Sigamos Entonces Sigamos Haciendo Aplicaciones Estoy tratándoles De dar Ya seguramente Hoy creo que El 1000 Recoge Tareitas No es cierto No sé Que creo Que soy Entonces Ya le voy A pedir También Que saque Práctica También Para Para que Bueno Como Lo estoy Indicando También Sigan Practicando Ustedes ¿No? A ver Hay una Empresa Que fabrica Puede darse También Este tipo De ejercicios Elabora Dos productos El A Y el B ¿No? Hay dos Productos Cada Producto Cada Producto Del Del A Cada producto Tiene que ser Procesado Por dos Máquinas Dice La 1 La 1 Y la 2 Cada producto Del tipo A Requiere Una hora De procesamiento En la Máquina 1 Y 1.5 En la Máquina 2 El Producto A El A Y Cada Producto Del B Requiere Tres Horas En la Máquina 1 Y Dos Horas En la Máquina 2 En la Máquina 2 Dice Si la Máquina 1 Está disponible 300 Horas Quiere decir Que puede ser Utilizada por 300 Horas Al mes Y la Máquina 2 Tiene Una Duración De Uso De 350 H H Nos Pregunta ¿Cuántas Unidades De Cada Tipo Seguramente De Cada Producto Podrá Fabricar Al Mes Si Utiliza El Tiempo Total Que Dispone En Las Dos Máquinas ¿No? O sea Estamos Utilizando A full Nuestras Máquinas ¿Cómo Vamos a Hacer? Lo primero Que hacemos Es Representar Este Problema A través De Símbolos ¿No? ¿Cómo Es eso? Voy a Colocar Una X Una X Cuando Me Refiera Al Número De Unidades Por Producir Del Tipo A Y Voy a Colocar Y Cuando Me Refiera Al Número De Unidades Por Producir Del Tipo B Del Tipo B Perfecto Entonces Lo que Hago Ahora Sabiendo Estas Condiciones Es Que Yo voy A Colocar ¿No? El Producto A Hablo Del Producto A Requiere Una Hora De Procesamiento A Eso Quiere decir Que 1 X Claro ¿Por qué Colocado X? Porque El Tipo A Es X ¿No? Una Hora De X ¿No? Una Hora En La Máquina A Y 3 Punto Y Perdón Y 1.5 En La Máquina 2 Entonces Tendré Que Poner Aquí 1.5 X ¿No? Aquí Seguramente Estará La Máquina 1 Y Aquí La Máquina 2 ¿Qué Pasa Con La Máquina B En Este Caso La Máquina B Requiere 3 Horas Más 3 Horas En La Máquina B O sea Para hacer El Producto B ¿No? En La Máquina 1 Más Abajo Requiere De De 2 Horas En La Máquina Perdón El Producto B En La Máquina 2 Esto Será Igual Igual Aquí Está La Máquina 1 O sea ¿Cuántas Horas Puedo Utilizar? 300 Horas 300 Horas Y Acá Estará 350 Horas Listo Miren Dense Cuenta Que Se Ha Formado Al Final Dos Funciones No Miren Con La 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 Cantidad Necesaria De Horas Que Se Requiere Para Producir Cada Producto Igual Al Número De Horas En Total Que Utiliza Y Que Debe Ser Procesado Cada Producto En Cada Una De Las Máquinas Que Estamos Tomando En Cuenta Es Si La Máquina 1 Como La Máquina 2 Antes De Seguir Yo Quiero Siempre Indicarles Lo Siguiente Generalmente Si Aquí En El Lado Izquierdo A Este Lado O En El Lado Derecho No Importa Si Trabaja En Horas También El Lado Derecho Tiene Que Estar En Horas Si Acá Estuviera En Minutos Seguramente Este Otro Sector También Tendría Que Estar En Minutos En Con Consecuencia Tanto El Lado Izquierdo O El Derecho De Un Sistema De Ecuaciones Al Final Tiene Que Estar En La Misma Unidad De Medir ¿No? Entonces Yo Voy A Resolver Este Sistema De Ecuaciones Este Sistema De Ecuaciones Que Lo Puedo Hacer Por Cualquier Método Que Ustedes Conozcan O Dominen Más Para Eso Yo Lo Voy A Hacer Por No Vamos A Utilizar Este Método Que Es Por Eliminación Y Yo Lo Que Voy A Multiplicar A Esta Ecuación Por El Menos 2 Y A Esta Otra Ecuación Por El Menos 3 Perdón Por El Por Menos 2 Me Da Un Valor De 600 3 Por 1.5 Me Da 4.5 X Más 3 Por 2 6 Y E Igual Y 3 Por 350 Me Da Un Valor De 1050 Por Eso Es Que Se Denomina Por Eliminación Porque Miren Dense Cuenta Que A Través De Este Artificio Yo Voy A Poder Lograr Al Sumar Y Restar Eliminar La Variable Y Porque Menos 6 Y Más 6 Y Me Da Un Valor De C Y Digo Menos 2 X Más 4.5 X Me Da Un Valor De 2.5 X Igual 1050 Menos 600 Me Da Un Valor De 450 Voy Voy a despejar La variable X Es decir Los productos Del tipo A Y voy a Dividir 450 Entre 2.5 Me da Un valor De 180 Para Encontrar El Valor De Y Tendría Que Reemplazar En Cualquiera De Las Dos Ecuaciones O Funciones Que Están Acá En La Primera Por Ejemplo X Más 3Y Igual A 300 X Para Mí Es 180 Más 3Y Igual A 300 3Y Va a ser Igual A 300 Y El 180 Está Pasando A Restar 300 Menos 180 Me Da Un Valor De 120 Y Por Lo Tanto Va a ser Igual Lo Divido 120 Entre 3 Me Coloco Aquí El Valor De 40 Y Como Respuesta Tendría Que Ser Que A La Pregunta ¿Cuántas Unidades De Cada Tipo Perdón ¿Cuántas Unidades De Cada Tipo Podrán Fabricar Al Mes Si Utiliza El Tiempo Total Que Disponen Las Máquinas Miren Al Decir Que Utiliza El Tiempo Total Si Ustedes Reemplazan En Esta Ecuación Y En Esta Ecuación Estos Valores Que He Encontrado Es decir X Igual A 180 Y Igual A 40 Les Aseguro Que Se Utilizan Las 300 Horas De La Máquina 1 Y Las 350 Horas De La Máquina 2 ¿Ya? Perfecto Entonces La Respuesta Sería Que La Empresa Debe O Podrá Fabricar Al Mes Del Tipo A 180 Unidades Y Del Tipo B 40 Unidades En Este Caso Y Utilizando De Esta Manera Las 300 Horas De La Máquina 1 Como Las 350 Unidades De La Máquina 2 ¿No? Alguna Pregunta Respecto A Este Ejercicio Quiero Quiero Que Todo Claro Luis Ya Gracias Bueno Está Bien No Necesariamente Siempre Como Les Digo Chicos Van A Tener Mucho Cuidado Con Sus Micrófonos Por favor Ya Seguiremos Entonces ¿No? A Ver Como Les Digo Les Estoy Dando Un Pack De De Las Principales Aplicaciones Y entre Otras Que Seguramente También Su Compañerita Rumini Les Va A Indicar A Ustedes Pues Ya A Ver Veamos Esta Función También Este Tipo De Función Que Muchas Ves Se Presente Una Máquina Hay Una Máquina Que Se Ha Comprado ¿No? Con Un Valor De Pesos Diez Mil Pesos Diez Mil Y Se Espera Que Al Término Del Quinto Año No Transcurridos Los Cinco Años Tenga Un Valor De Salvamento Tenga Un Valor De Salvamento Equivalente A Un Precio A Pesos 500 Y Me Indican Que Encuentre La Depreciación Anual Debo Encontrar La Depreciación Anual Lineal Seguramente Y También La Función De Depreciación Lineal ¿Ya? Y esto Tiene Que Ver Chicos Con Ese Aspecto Contable Sobre Todo Que Tiene Que Ver Con La Depreciación Ustedes Saben Que Si yo Compro Un Determinado Equipo Una Determinada Maquinaria O Algún Bien En Este Caso Transcurrido Un Cierto Valor Perdón Un Cierto Tiempo Disculpe Pierde Su Valor ¿No? Pierde Su Valor Por Muchos Aspectos ¿No? Porque Por Supuesto Ha Ocurrido El Tiempo Transcurrido Su Uso Y En Muchos De Los Casos Chicos También Tiene Que Ver Un Poco Con La Consecuencia De Que Han Salido Otro Tipo De Maquinarias Otro Tipo De Producto Y También Hacen Que Se Deprecie Este Bien O Este Equipo En General Por Lo Tiene Que Ver Este Ejercicio Con Esa Caracterización Yo Sé Bien Vamos A Colocar Aquí Ustedes Ya Saben Bien Que La Función De Depreciación La Función Miren Por eso Hablamos De Función Es Igual Al Valor Del Bien Es Igual Al Valor Del Bien Menos El Valor De Salvamento Todo Eso Dividido Entre N No Entre N Que Va a Ser El N Significa O Implica El Número El Tiempo Que Haya Transcurrido En Meses Años Hasta Días En Este Caso Si Esto Es Así Pues Vamos A Encontrar La Depreciación Anual Por Lo Tanto Esto Será Igual A Lo Siguiente Para Nosotros El Valor Del Bien Por Lo Tanto Por Lo Tanto Es Igual A Diez Mil No El Valor Del Bien Es Diez Mil Menos Su Valor De Salvamento Que Para Nosotros Es Quinientos Dividido Entre N Como Co Cinco Si Nosotros Hacemos Una Operaciones Aritméticas Algebraicas Obtengo Un Valor De ¿Quién Me Puede Decir? Mil Novecientos Un Valor De Mil Novecientos Correcto Al Año Quiere Decir Que Cada Año Esta Máquina Que He Comprado Pierden Su Valor En Este Valor De Los Diez Mil Mil Novecientos Al Año Entonces Si yo Quisiera Encontrar Una Función De Depreciación Lineal Para Poder Calcular En El Año Que Yo Requiera Podría Colocar Que Mi Depreciación Lineal Aquí Puedo Colocar D En Función De N Va A Ser Igual ¿No? A Mi Valor Del Bien Al Valor Del Bien Menos El Dep Es decir La Depreciación Anual Por N Por N Miren Hemos Encontrado Ahora Una Función Miren Seguimos Con Las Funciones En Este Caso La Función De Depreciación Lineal En Este Caso Entonces Esto A Que Va A Ser Igual Aquí Tengo El Valor Del Bien Que Evidentemente Es Diez Mil Menos La Depreciación Mientras Este Dep Que Hemos Encontrado Que Sé Que Es Igual A Mil Novecientos Por N N Implica El Número De Años Que Esté Transcurriendo Si 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 yo Quiero Saber A Cuántos Llegaría A ser La Depreciación Transcurrir Cinco Años Veamos Mil Menos Mil Novecientos Por Cinco Que Valor Me Da Cuanto Que Claro Que Miren Es El Valor En Este Caso Es El Valor De Salvamento Que Tiene Cuando Transcurren Cinco Años No Cinco Años Miren Dense Cuenta También Entonces Chicos Que También Puede Ser De Esta Manera No Estas Aplicaciones Pueden Ser Las Funciones Tienen Muchas Aplicaciones Todas Ellas Muy Importantes Alguna Consulta Con Respecto A Este Ejercicio Luz Una Pregunta Si De Lo que Dice De De Lo que Salve 1900 Si O sea 10.000 Menos 300 Es ¿Verdad? Si No Exacto Perdón Perdón Es Menos 500 Es Este Valor Este Valor Lo voy a Escribir De Mejor Manera Para Disculpar Aquí Para Nosotros El Valor De Salvamento Es 500 Ahora Si Ahora ¿Está Más Claro? Ah Pues Si Dicen Ahora No Está Bien Pues Si Perdón Disculpen Un Poquito Siempre Es Un Poquito Complicado Escribir Pero Está Bien Tienes Razón Algo Más Yo Creo Que Se Todo Claro Dicen Una Preguntita Claro La Depreciación Lineal Entonces Siempre Va A ser Igual Al Valor Del Salvamento O Puede Variar Ajá Mire No 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 Lo Que Pasa Es Que Me Imagino Que Esa Pregunta Hecho Porque Miren Ha Salido Igual A 500 Igual Al Valor De Salvamento Y Daría La Impresión De Que Es Igual A Eso No La Respuesta Por Supuesto Que No Porque Eso Va A depender Del Tiempo Que Haya Transcurrido Yo Quise Colocar Este Valor De 5 Pero Que Pasaría Si Yo Por ejemplo Coloco Acá Acá Voy A Este Lado Y Yo Quiero Saber El 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 Valor De Esta Maquinaria Cuando Han Transcurrido Tres Años Solamente Entonces Colocaré 1000 Menos 1900 Por Tres Alguien Pudiera Darme El Valor 4300 4300 ¿No? Entonces Entonces No La respuesta Es que No O sea Depende De Cuántos Años Haya Transcurrido El El Uso De Esta Maquinaria O Equipo Evidentemente Si Transcurren 5 Años Su Valor De Salvamento Por El Cuál Podría Venderse Generalmente Es de Tipo Contable Como Les Digo Es 500 Estoy Demostrándoles Que El Ejercicio Es Correcto Porque Aquí Mismo Nos Están Diciendo Que Al Término Del Quinto Año Tendrá Un Valor De 500 Espero Gracias Excelente Excelente Algo Más